...muy buenas mis gastas orientales... ...y me ven es un capítulo más de Yakuza Leca Dragón... ...y bueno, ¿qué hemos estado haciendo... ...o qué he estado haciendo fuera de cámara?... ...pues aparte de gestión de la empresa... ...que ya la tengo la 16 y ganan un poco de dinero... ...me he vuelto loco buscando la fusta por todas partes... ...pero no la encuentro, la básica... ...para poderla subir en el herrero... ...y nada, un poquito más... ...he estado también haciendo cosas de parta en giro... ...de hecho ya tengo un 62 aquí... ...y estoy con lo de la comida... ...y este ya le tenía completo por este capítulo... ...no me sale nada más... ...y el otro 33 que no está nada mal... ...¿qué más cositas?... ...también he sacado pues con lo de la gestión... ...dos milloncitos más que los he metido en el banco... ...ya tenemos tres guardados en el banco... ...y a pesar de todo me queda con 300... ...para andar un poquito por ahí... ...bastante bien... ...y lo que vamos a hacer es... ...a ver si terminamos las dos secundarias... ...nos da tiempo que teníamos... ...una creo que era por la zona de Chinatown... ...una de las cosas que he de encontrar... ...a pesar de que ya había encontrado muchos... ...y ahora me están pidiendo son platos de oro y platino... ...para el parta en giro... ...y no me están saliendo porque tengo ya luteado... ...todo... ...no se os fijáis que cuando paso por las máquinas... ...no me da nada de nada... ...no significa que lo tengo ya... ...o sea que si algún día se me enciende... ...lo intentaré coger... ...vale vamos a ir al burger... ...a ver al niño aquel... ...que no se nos activa porque teníamos activa otra... ...secundaria... ...y a ver cómo va su... ...su secundaria y eso... ...vamos su... ...su quest... ...por aquí vamos... ...ok... ...el niño estaba arriba... ...que me acuerdo que fue... ...que estaba con la del cagón... ...y debe ser que eran... ...incompatibles llevar... ...sí, exactamente... ...ahora sí se me activa... ...otra vez a cenar solo... ...¿por qué estará solo ese... ...niño... ...y tan tarde... ...mesa para uno... ...historia secundaria 20... ...eh chaval... ...estás comiendo tú solo... ...eh... ...ah... ...sí... ...eso no servirá para nada... ...¿qué te parece si te hago compañía... ...seguro... ...vaya... ...cómo mola el tío... ...está claro que no se puede juzgar un libro... ...por su portada... ...la cosa es que tienes que pagar... ...la cuota de amistad por adelantado... ...luego está la cuota por masticar... ...la cuota por digestión... ...ya sabes... ...en fin... ...me voy a pedir lo mejor del menú... ...ni hablar... ...eso es extorsión... ...¿qué dices mierdecilla? ...los críos y vuestras palabras rebuscadas... ...estás diciendo que hay algo raro en mi norma... ...oye... ...no grites... ...me estás asustando... ...no... ...es un matón... ...¿cómo puede pensar en extorsionar a un crío? ...oye... ...déjalo en paz... ...¿no ves que lo estás asustando? ...sí... ...esa es la puñetera idea... ...y cómo se te ocurra entrometerte... ...te voy a dar a ti primero... ...vaya tela... ...con los matoncillos de barrio... ...mira... ...no quiero que el chaval te vea salir herido... ...vamos fuera... ...o sea que ya movida directamente... ...¿o qué? ...mira que sí... ...hostia pues he estado... ...eh... ...tomándome menús... ...y creo que los chaval borrachos... ...o sea que esto va a ser muy divertido... ...sí míralo... ...para conseguir logros... ...a ver si le pegamos a él... ...o nos pegamos entre nosotros... ...vale... ...está... ...está muertismo... ...perfecto... ...me dan más dinero... ...cúter fulminante... ...que nos han soltado... ...vale... ...ese es de secretaria... ...podéis dar una fusta básica... ...coña... ...pa subirla... ...no sé dónde narices está... ...y mira en todos los juegos... ...tos los premios de todos los juegos... ...vale... ...creo que la he cagado... ...de verdad... ...a partir de ahora dejaré el crío en paz... ...pues piérdete... ...sí... ...sí... ...sí señor... ...como has cambiado... ...la actitud... ...machate... ...eh... ...gracias señor... ...no pasa nada... ...pequeñajo... ...¿por qué no terminamos... ...y vuelves a casa... ...o terminas... ...en realidad... ...¿le importa quedarse conmigo... ...hasta que termine... ...por cierto... ...me llamo... ...Noboro... ...o Noboru... ...¿eh?... ...¿eh?... ...¿le importaría?... ...es que odio comer solo... ...todo el tiempo... ...debe de ser un chico solitario... ...no me extraña que se pusiera tan contento... ...cuando el gamberro ese le habló... ...mire... ...estoy más que dispuesto a compartir... ...tengo patatas fritas... ...perdón... ...sasa... ...para mojar... ...y... ...eh... ...me sentiría fatal... ...si algún... ...otro capullo... ...viniera a acosarlo... ...y yo no... ...estuviera cerca... ...supongo que... ...tengo tiempo... ...vale colega... ...puedo quedarme un ratito... ...ah... ...yo soy Kasuga... ...¿de verdad?... ...es usted increíble señor Kasuga... ...mil gracias... ...como no le vamos a hacer... ...un poco la corta al niño... ...hombre... ...está más solo que la una... ...hombre... 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 ... ridge... ...hombre... ...ha selva ma布gón... ...es es que desv Interesting... ...eh... ...es que siempre... ...hombre... ...hombre... ...es que la madre... ...gajú... ...a verdad... ...hay... ...sit... ...que... ...la ocena la plata... ...de la espina... ...ah... ...oge... ...hombre... ...de la einmal Cruz... ...Cuando era un crío... ...yo también me pasaba sola... ...la mayoría de las noches... Tenemos eso en común. Como la musiquita de fondo. Joder, este crío me ha llevado a la patata. Es honrado hasta con un desconocido. ¿Puedo comer la comida siempre aquí? Sí. Cuando tu padre estuvo aquí, siempre he venido a la familia. Ahora solo yo. Sí. Entonces, vamos a venir aquí y vamos a comer. Si es bien, ¿no? ¿Es verdad? ¡Hasta! ¿Eso es? ¿Dónde vamos a ir? Sí. Entonces, nos vemos. Vale, pues nos veremos la próxima vez. Lo único, ahora no sé si nos tendremos que pegar para que avance. Esto un poquito. Ok. Vale. O podemos empezar la otra quest. Lo único que tengo que entrar para que no se me active nada. Vale, ya sé por dónde tengo que entrar. A ver si así nos avanza. Nos da tiempo a hacer las dos. Creo que va a ser mucho, pero... Lo vamos a intentar. Así dejamos todo el contenido secundario medio previsto. Vale, es que no quiero activar todavía la principal. Lógicamente. Si me meto por aquí, la voy a activar. Pero si me meto por la otra, no. Por esta. Creo que no. Me quedaría a la derecha. Y creo que todavía no. Vale, es aquí dentro. Ya más. Vale, está doblado. Vale, borracho de tuyo. Eso es para las ganas No, la verdad que no Sí, eso suele pasar Y sobre todo los pseudo famosos Los que se creen más famosos de lo que son Historia secundaria 25 Se apaga una estrella Vale Pues tenemos dos activas En principio Vale, ahora por aquí se nos ha abierto una Y la del niño Ha desaparecido totalmente Ah no, aquí hay otra Vale, vamos a ir Porque este es el mismo bar que teníamos Y por lo tanto va a ser la del crío No, por ahí no puedo pasar Porque no me van a dejar O sea que mejor que me trace yo Solo otra ruta A ver, me estoy haciendo el apoyo un lío Es por aquí para salir Que me cambie la ruta porque Por Corea Town no me dejan pasar todavía por historia Esto está looteado Y el cono fantasma Se ha pasado un montón de veces con el pit en Gran Turismo Que iba mirando para atrás a ver si tal y te lo comías Llegamos el cono fantasma Con el primer Gran Turismo Fijaros de cuando os estoy hablando Me ha traído recuerdos Ok Por aquí No, era más arriba Cierto, cierto, cierto Es el Aima Hamburguesería O sea que está aquí el crío Está delante de A ver, ¿qué pido hoy? Anda Noboru está aquí Me parece que aún no ha comido Igual sería un buen momento para ponernos al día Perfecto Hable compañía Noboru Eh Noboru Anda señor Kasuga Ha vuelto Pues claro Que tienes hambre ¿Cómo no? Uf, estoy lleno Comes como un dinosaurio Noboru Ah, ¿sí? Pues usted come como un Como un dinosaurio mutante Por cierto ¿Cuántos años tiene, chaval? Tengo nueve Pero casi no queda nada para los diez Anda Entonces falta poco para tu cumpleaños ¿Qué le has pedido a tu madre? Eh ¿No se supone que a los niños os dan regalos por vuestro cumpleaños? Bueno, no es que a mí me los dieran ¿Y eso? ¿Era un niño problemático? Me lo puedo imaginar Oye, no era tan malo, ¿vale? A lo mejor sí Pero ese no era el motivo en absoluto Joder, los críos, tío Son más francos Es que no tenía padres que me regalaran nada ¿De verdad? De verdad Además, mi cumpleaños es un año nuevo Pero tampoco me regalaban nada por eso Doble dosis de tragedia cada año Je Joder, que ha subatido Vaya infancia Ah, se ha salido Ah Entonces quizá debería dejar de compadecerte O compadecerme, perdón Ah, no No quería decir eso Es que... Bueno Si pudieras tener un solo regalo Cualquier cosa ¿Qué sería? Ah, es fácil Sería el guante de béisbol rojo Que hay en artículos deportivos Ostanyama Lo mejor es que me va a tocar Para gastar pasta Está inspirado en el de Sotoyama El de las ligas mayores Por eso es tan popular Y poco común Intento no pedirle muchas cosas a mi madre Pero esto lo quiero de verdad De la buena Así que le dije lo del guante Pero seguro que se le ha olvidado Oh, no digas eso Seguro que está muy ocupada Pero sacará algo de tiempo para ti Ten un poco de fe Vale Lo intentaré Gracias, señor Bueno Ya que esa es la hora A la que los niños de tu edad Deberían estar haciendo los deberes ¡Mapene! Sí, es verdad Supongo que el tiempo vuela Cuando te lo pasas bien Nos vemos, señor Kasuga Hasta luego, chaval Con que Noboru Quiere un guante de béisbol De artículos deportivos Taniyama Espero que su madre se acuerde Vale O si no Nos tendremos que acordar nosotros Nos ha seguido esta Si me parece que sigue aquí Perfecto ¡Qué manía con pasarme por Corea Town! Que no puedo pasar ¡Oh! Con el trazador de rutas, tío De este juego Debería de saber Las rutas que tienes prohibidas Para no fijártelas Fíjate Pequeño defecto Que la verdad Que me toca un poco las La napia Estoy llena al revés, ¿no? Sí Un poquito o bastante Por aquí Es verdad Que te traza a veces Unas rutas Que mejor que te conozcas Tú el mapa Porque Pues a ver Para venir aquí abajo Tampoco hace falta Que me lleve por arriba Bueno, está en el centro Pero Y yo estaba un poco Muy alto A lo mejor lo hace por Proximidad Más bien Bueno Las sías O sea Tampoco las vamos a entender Ahora mismo Pero vamos Y esto es una gilipollez Tampoco es Una cosa que le puedes achacar al juego Que Que te rompa la experiencia Vamos Ok Entonces es por aquí Y me ha parecido ver Que está un poco más arriba Así me va a hacer falta pasta Gente que he guardado Los tres kilos Y no anda muy bollante Pero Si no voy a sacar dinero Vale Va a estar en el parquecito O de camino al parque Está por aquí Anda ¿Viste? A ver Anda Esto no es el sitio Donde tienen El guante de Noboru O al menos El que quería A que se lo lleve A otra persona Tener un guante De Sotoyama En mis manos Es la leche Amante de los guantes He de admitir Que pillar el penúltimo Es como hacer un home run Y escuchar como El árbitro Lo da por bueno Seguro que se venden Como churros Ese color rojo brillante Me pone el corazón A mil por hora Uf El penúltimo O sea que llegamos A pillar el último Y espérate Que no sea El último Mierda Solo queda uno La cosa no pinta bien Para Noboru Debería aparecerlo Antes de que se lo lleve Otra persona Pues creo que sí Kasua Perdón A ver Voz de mujer Hola Tamae Has venido a por el guante ¿No? ¿El modelo de Sotoyama? Mierda Lo tenía reservado Sí Por fin voy a poder Comprarlo Ha sido un mes Muy duro No sé si Ni cómo He conseguido Reunir el dinero Perdón Sí Tal y como estaba La economía Ahorrar cuesta lo suyo Ostras Pues se va a quedar Sin guante Tío el niño A menos que Esta sea su madre Que no tiene pinta Pero bueno Y este guante Es el más caro De la estantería Espero que le guste A tu hijo A lo mejor sí Por él Es un precio Muy barato a pagar O muy bajo Perdón Normalmente es muy Reservado Y no dice Lo que piensa Y es la primera vez Que me pide algo Por eso Se lo Se lo mucho Que lo quiero El hijo De esta señora Se parece mucho A Noboru Esperemos que sea Porque si no Por las noches Tengo que dejarlo Solo en casa Pero ahora mismo No me queda otra Espero compensarlo Con esto Al menos en parte Seguro que lo entiende El único motivo Por el que no estás En casa Es porque trabajas Mucho por los dos Seguro que te considero Una madre fantástica Eso espero Bueno Me alegro de haber Llegado a tiempo Después de esto Me lo llevaré A cenar Antes Solíamos Todo el tiempo Cuando mi marido Aún vivía Bueno Más vale Que vayas con él No hagas esperar Al cumpleañero Pues sí que es La madre de Noboru Me alegro Chico Tienes una madre Estupenda Hijo de su No, no, no Venga ya Ayuda Al ladrón No No se va a escapar Tama ¿Estás bien? Nos va a tocar Perseguirle Que guay Ah No lo preocupes por mí El guante es más importante Que cabrón Espera Noboru Recuperaré tu regalo Enseguida Dime que sí Es una persecución Como en Jasmine Que las echo de menos Tío Y mira que soy malísimo Pero Me solía comer Casi todos los Ah no Directamente le pillamos En un parque Yo creo La primera que pusieron Fue como homenaje A Jasmine Jejeje Da gusto Haber pillado El guante De Sotoyama Seguro que le saco Buen partido Eh Te cazamos Compañero Ese es el desgraciado Que ha robado el guante De Noboru Vale Quédate ahí Eh ladrón Sabes A por qué he venido ¿No? ¿De verdad Me has perseguido Por un guante? Ese guante Es el regalo Cumpleaños De un niño Y me lo tienes Que devolver Ni de coña Esta mierda Se puede vender Por millones de yen En internet Me importa una mierda Lo que pienses que vale No hay nada más valiosa Que la sonrisa De un niño O el amor De una madre Tal cual Déjate de sentimentalismos Te voy a partir la cara Bueno, bueno, bueno Lo vas a intentar Yo Yo siempre lo digo Hombre amenazador Si sigo borracho Tío Espérate que no se peguen Entre ellos Voy a ir a cazos Normales Joder Si está muertísimo Ya Adiós Que hostias Pega Elitido 27.000 Martillo torcido Creo que ya tenía Alguno No está mal Para alguien Tan Sentimentaloide ¿No? Oh ¿No? ¿Estás bien? ¿No? Te has enfrentado a ese ladrón No estarás herido ¿No? No Solo tengo un par de rasguños Esto es más importante Toma El guante de mi hijo No sé cómo agradecértelo No tengo mucho para ofrecerte Pero acepta esto Guantes reforzados Bueno, ni tan mal Has salvado el cumpleaños Ha salvado el cumpleaños de mi hijo Eres una persona maravillosa Mientras que Noburu tenga su regalo Yo soy feliz Venga Va a hacer realidad su deseo de cumpleaños Oh Vaya Si, se acaba de dar cuenta Que conocemos a su hijo Un momento ¿Cómo sabe su nombre? Menos mal Que ha recuperado el guante Debería pasarme a ver Cómo está Noburu Dentro de un rato Vale Si, ahora ya Directamente se ha actualizado el final Vamos a terminar esta Y luego vamos con la del borrachín No, por aquí Ok ¿Me pillarán? No Cuando hay con el miedo A algunos de mis compis casi le pillan No, se me va a durar La borrachera Todo el capítulo Es que es cierto Que me he dedicado a estar en varios sitios Para subir la afinidad Porque todo eso luego Te sube personalidad de Kasuga Te dan logros De hacer cosas en la ciudad Y te sube la personalidad Y claro He comido en dos o tres sitios a la vez Por eso ya Están borrachera constante Vale, ahí está Noburu Vale, está doblado Noburu ¿De acuerdo? Noburu Noburu Ho Noburu ¡Oh! ¿Esto es... ...el servicio de Taniyama? Ya te digo, chaval. Ah, no, 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 no... Hoy te va a hacer nada mas amable, ¿qué te gusta? Si tú estás con la madre, a ti, te vas a hacer nada más... ...me, no, 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 no... ¡Ostras, qué bonito eso que ha dicho el niño! Vale, ahora es cuando va a empezar a pensarlo. Ya te contaré. ¡Feliz cumpleaños, Noboru! ¡Feliz cumpleaños, Noboru! Mesa para uno, terminada. Noboru se me presenta, ¡pero que es un crío! Aunque sea un R, me da lo mismo, ¿eh? ¡Al trabajo! ¡Pero que va a hacer un crío en el curro! Se me presenta para la empresa, gente. Vale, ok. Nos quedaba otra, la del borrachín. Que estaba por aquí. Vale, ahora sí me he trazado buena ruta. Y vamos al lío. ¡Uh! Perdón, señora. Perdón, perdón, que estoy muy loco. Voy pasando por las extras a ver si respamean, ¿sabes? Porque con la cantidad de ellos que he conseguido, ahora no me está saliendo ni uno. Hombre, los de oro y platino son... Son complicados. Que no me metas por CoreaTown. Eso era CoreaTown, ¿no? Sí. Me lleva por ahí el jodío. Vale, yo creo que por aquí llego bien. Bueno... La continuaremos un poco. Si resulta que no da tiempo, pues la dejamos para el próximo capi. Pero por lo menos avanzar lo máximo posible. Vale. Y a ver si el próximo día puedo tener ya lo de la empresa incluso. Voy mirando todas las máquinas ya. También he mirado hasta en los premios de estos juegos que se nos abrieron nuevos. Y hay algunos básicos como el martillo y demás. Pero lo que es... La fusta no está. O sea que no tengo ni puñetera idea. Vale, es en uno de estos bares que la está liando. ¿En este? No, en el de al lado. En el bar Rodríguez. Antes era genial, ¿sabes? La gente perdía el culo por mí. Hombre con ropa deportiva. Una vez alquilé un centro comercial entero solo para poder comprar. Si no, los fans me habían estado rondando como moscas. No es fácil ser una estrella, ¿sabes? Cliente preocupado. ¿Plan de me estar dando la brasa aquel borracho? Y no me hagas hablar de los impuestos. Esos mosquitos del gobierno te dejan seco. Tengo razón o no. Eh, ¿me estás oyendo? No, para nada. ¿Te puedes pirar ya? ¿Perdona? Una leyenda te presta atención y tú te quitas de encima. Buah, o sea que va de ese palo encima. Deberías perder el culo por mí. Sí, claro. Todos. Esa estrella acabada sigue siendo un incordio. Intervenido. Hombre, tengo que encargarme de esto. Oh. Ya sé que eres una gran estrella y demás. Pero eso no te da derecho a ir por toda la ciudad viviéndote hasta el agua de los floreros. Ya has tomado suficiente. Qué bueno. Disculpa. ¿Quién te crees que eres? ¿Mi madre? Estás mal de la cabeza si crees que puedes regañar a una leyenda como yo. ¿Querrás decir antigua leyenda? Sí que se te ha olvidado. ¿Tenías que insultarme? Pues... Es que te ponen mufarro. Mira, estoy harto de ser el chaco de boseo de todo dios. Ha llegado tu turno. ¡Cara culo! ¿En serio vas a intentar pegarlo? Y el Yu-jin. Nivel 20. A ver cómo es. Voy a pegar con esta para ver... Tantear. Tiene vida, eh. Sí tiene vida, sí. Vale, le voy a hacer tormenta de palomas. Creo que voy a ir a la muerte ya directo, eh. ¡Va a la morgue! Madre mía. Este con el báculo nuevo es que pega... Pega que no veas. El bicho. Perfecto. Palizón que te has llevado por bocas. Por bocachancla. Y bien. ¿Se te ha pasado un poco la borrachera? Yo no... Esto no debería ser así. De puta madre. Ahora está llorando. No puedo abandonarlo en este estado. ¿No? Yo creo que no. Me va a tocar cargar con él hasta otro lado. Qué complicado me lo está poniendo. Vamos tío. No puedes al menos levantarte. Vamos capitol. Vamos pronto. No puedo. Vamos экономiquillo. Vamos, vamos. ¿Qué tal ahora? ¿Te sientes algo mejor? Sí, tengo lagunas de lo que ha pasado Pero voy acordándome poco a poco Recuerdo vagamente que me he comportado como un gilipollas Y por algún motivo me duele todo el cuerpo Porque he dado una paliza en ambas Que flipas Sí, como debe ser Creo que debería disculparme Nunca había caído tan bajo Antes inspiraba a millones Y ahora me he convertido en el símbolo del alcoholismo ¿Sabes? Soy un actor de Corea Antes aparecía en todo tipo de películas ¡Ah, coña! Este es el actor Sí, eso he oído ¿Te llamabas? Il-Ju-jin Il-Ju-jin, ¿verdad? ¿En su intelecto? Exacto Al menos alguien de aquí me recuerda Me alegro De hecho hay una película en el cine de este tío Una de amor, así Por cierto ¿Tú quién eras? Oh Llámame Casua Dime Dime, siempre ahogas tus penas en una cascada de alcohol Vas a acabar encurtiéndote el hígado Me da igual Tampoco es que me haga falta un hígado no sano A lo mejor debería encurtirlo Venga ya, hombre La gente antes me adoraba Pensaba que había triunfado Sí, el personal dijo que eras una superestrella coreana Ojalá supiera más al respecto Pero no es así No pasa nada, hombre Desde entonces ya ha llovido ¿Por qué un tipo famoso como tú necesita emborracharse así? Te cuento Hasta hace una década aparecía en todo tipo de películas de aquí y de Corea Fue una época frenética Pero era la vida de mis sueños Por suerte Tuve la mejor representante Jamás la habría soportado sin ella Uy, esto suena triste, ¿eh, gente? Joder Si hasta me apoyaba antes de triunfar Tenía encanto, estilo Era una entre un millón Toda la gente del mundillo la adoraba Pero un día Le llamó la atención a un productor de renombre ¿Qué quieres decir? Pues que se cruzó con una de las leyendas de la industria Figuraba en todos los pelis importantes Y siempre conseguía lo que quería Ya sabes cómo son esos tipos La cuestión es que también tenía fama de ser un cabronazo despreciable Me hizo una oferta ¿El papel más importante de mi carrera? ¿O a cambio de pasar una noche con mi representante? No jodas, tío Has hecho la de la cita millonaria Menudo cabrón Huelga a decir que me negué En repetidas ocasiones Pero un día El desgraciado la metió en su coche Y empezó a forzarla, no jodas Delante de mis propios ojos Lo único que se me pasó por la cabeza fue protegerla Cuando me quise dar cuenta Ya le había propinado una paliza Como resultado Hizo que la prensa comenzara una campaña De difamación en mi contra Y funcionó Me sacaron de la industria Antes de enterarme de lo que estaba pasando Joder, macho O sea que le hundió, pero bien ¿Cómo es que nadie criticó a ese productor por lo ocurrido? Hizo parecer que él era la víctima Lo peor es que sigue por ahí haciendo lo suyo Y ahora la gente lo adora incluso más ¿Qué cojones? ¿Y a ti te parece bien? Claro que no Pero protestar para Suele empeorir a las cosas Sobre todo para mi representante Ella ya dejó la industria para trabajar en casa con su familia Cultivan col china o algo así A lo que voy Que no quiero causarle más problemas Además Agradeí a un hombre Eso es innegable A lo mejor había una forma más inteligente de llevar la situación Pero en ese momento no se me ocurrió Decepcioné a mis fans Y arruiné mi carrera de un plumazo La imagen limpia y positiva que me esforcé tanto por mantener Se fumó en tan solo una noche Perdón, que me entró hipo, gente Joder Menuda historia Y lo mejor Sigo borracho Ah, a lo mejor sigo borracho Perdón Estoy Hablando más que de costumbre Perdonar Si te hace sentir mejor Suéltalo todo Yo te escucho Aunque digas eso Ya no tengo más que Uf ¿Eh? Madre mía Estás en la mierda, eh Compañero Cuando te dije que lo soltaras todo No me refería a eso Uf ¿Estás bien? Un momento Que te traigo agua Perdona No dejo de molestarte, tío Vale Es simplemente volver a hablar con él Debería darme prisa y traerle agua Tengo que darme prisa y ir a Pogogo para estar, para este tipo Porque yo no tengo Ah, vale, 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 vale Y nos lo marcan Agua, agua, agua ¿Dónde coño? Vale, estamos en el parque Jamaquita Por aquí Que hay cercano Que tenga agua Ni puñetera idea Vale Aquí Vale, ahí hay algo Pero no es Es loot solamente Semilla de tomate ¿No puedo coger agua de aquí? No Ostras Ni pajoler idea, ¿eh? De dónde hay que coger agua, gente Es que no nos marca nada Nos marca que está aquí la misión Aquí está el grupo Chivan Por lo tanto, no Aquí está el vendedor secreto En el café Cecil Vamos a probar Estoy sin peleas aleatorias O sea que Puedo moverme todo lo que quiera Aquí no creo, ¿no? Que me deje coger agua Va a ser que no Aparte que esta no es potable Ok Un parque de estos Que no tenga agua En un baño Hombre, es una opción No Y del váter va a ser que no Totalmente, vamos No creo, ¿eh? Vamos a ver el váter Refrescate, compañero Que lo vas a triunfar Que lo vas a triunfar Fresquita, fresquita Esto está fresquísimo Como diría el rancio Bien Toma Conchulería Aquí, gente Es que no sé La vida No, pero esto es Esto ni lo he visto Ah, el café este es No, no me dejan Todavía pasar Se debe activar después No, el café es esto Vale, me extraña Que aquí Bienvenido No, café normales Helados Y toda la leche Uy, pues este es fácil De conseguir el trofeo De haber tomado aquí Todo, el menú Uy, gente Estoy un poquito descoloquete Ahora mismo, ¿eh? Ni idea de dónde conseguir agua Si no Lo dejamos por aquí Y el próximo día Me pongo a buscar Para ver Dónde narices Unos bichos Le llevamos unos bichos Tienen muchas proteínas Los bichos Agua Agua, agua, agua Es que aquí a la vuelta Tampoco Que yo recuerde El agua al mar Directamente Qué bonito es Antojo de pescado No porque ahora mismo No nos va a subir Lo de nadie Ah, este Anda que no me pide Para Ficharla al colega Me pide tener Las características De caso de caso Ganan ocho Todas O si no No lo puedes fichar Este debe ser Un super super rare Un SSR Que también los hay De hecho ya voy teniendo Algunos Pero vamos Los contratos son De 10 millones A lo mejor ¿Sabes? Por aquí Lo estoy consiguiendo Todo Dandy de ciudad Genial Para subir las características Me subirá estilo Todavía más Pues gente Estoy un poquito Fuketara mismo ¿Eh? Todo se ha dicho Aquí no Porque esto es para Los materiales Esto es para El cultivo El capa de aquí Está aquí dentro No sé si lo estáis viendo Por si le andabais buscando El que está en esta zona Y... Ni puñetera idea ¿Eh? Todo se ha dicho Pues nada Creo que vamos a dejar Por aquí el capi Gente Y el próximo día Pues... Según haya buscado Y lo haya encontrado Os diré algo Y... Nada peña Espero que os haya gustado Como siempre digo Que se despidan Dares Bye 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 Adiós.